¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en este TUTUTUTUTU Canal. Y así es chicos El día de hoy les traigo esta cuenta que pueden observar aquí en pantalla Regalos, sorteos, como quieran llamarle Les traigo pues chicos, gracias a que somos 2600 Voy a estar obsequiando esta cuenta a uno de ustedes En el transcurso del video, deben estar muy atentos Porque os voy a indicar Que hay que hacer para participar en este mega sorteo de esta cuentota Pues no es la super cuenta, pero para no tener, está muy muy buena Y en este caso chicos, pues como vamos a observar Esta cuenta tiene lo siguiente En esta cuenta pueden observar O sea, el mediocampo esta de perlas, el mejor iniesta del juego Lothar Mataus, que es extremadamente muy, pero muy bueno La defensa está bien Messi, ese Rumenich es bueno Hasta con un pie mocho Y miren, tiene 80 monedas My Club, 24000 Tampoco es que sea básica, miren Todo lo que tiene Vamos a organizarla por tipo de fichas Tipo de fichas para que vean Que es una cuenta que es trabajada Tiene buenos iconos Cinco iconos Tiene buenos destacados Tiene muy buenas leyendas Miren todo lo que tiene O sea, es una cuenta que si una persona Para arrancar O para no arrancar Está muy, pero muy bien chicos Bueno, y les lanzo el primer Tip Para participar en el sorteo Primero Estar suscrito al canal Y tener la campana De notificaciones activa Primero Ahorita en breve les lanzo el otro Y chicos, pues Como les venía contando Mientras observan Mientras ven Observa todo el video Deja tu like En este video Segundo tick Y comenta Deja tu like Entre más likes tengamos Más nos recomienda YouTube Y más crecemos Y muchos más De estas cosas podemos hacer Esta cuenta La donó una persona Y pues Quiero entregársela a ustedes Me dijo Guti te doy una cuenta Para que la sortees Pero no me menciones Ok La cuenta El que la va a tener Va a quedar muy bien Tiene, mire Jugadores normales Buenos Grises Dorados Negritos Muy buenos Si la vemos Los entrenadores Tiene entrenadores O sea que la persona Que tenía esta Hacía match day Directores técnicos Milesi Dechan Alal Moriño Cochetti Lusescu O sea Tiene 11 DTs Para el tipo de formación Que quieras utilizar Si miramos Si miramos ya Por fichas Vamos a mirar Pues la fichita Tiene Miren Tienen a Haaland Tienes a Haaland De 97 Tienes a otro cristiano O sea Es una cuenta Chicos Que Que si quieres Participar Que si quieres Tenerla Vas a tener Para iniciar O sea Unas buenas Leyendas Cinco muy buenos Iconos Creo que cinco Iconos Que pueden ser Titulares Todos en tu equipo Y adicional a ello Chicos Pues es un obsequio O sea No les cuesta nada Solo Pinchar el botoncito Rojo de suscripción Darle like A este video Y comentar La palabra Cuenta Numeral Cuenta Numeral Cuenta Eso es Lo que vas A observar Para participar Dejar tu like Y comentar La palabra Cuenta Eso es todo Chicos Chao Chau Chau Chau